Padre Celestial, gracias por permitirnos venir ante Ti, Señor, arrepentidos de todos nuestros pecados, Señor. Y gracia te damos, Señor, que todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Y que con el poder de Tu sangre, Señor, Tú nos has limpiado. Gracias, Señor, por Tu gracia, por Tu amor y por Tu misericordia. En Tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mis amados y mis amadas, todos estábamos curtidos en nuestros pecados. Amados, sucios, destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza hasta el día que decidimos arrepentirnos y venir a Jesús y aceptar la salvación a través de la gracia de Dios. Amados, solamente por fe acércate a Cristo y Él te limpiará todos tus pecados. Amados, en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy es La Jatancia queda excluida. Romanos 3, los versos del 21 al 28 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestarle en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la Jatancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Así, amados. Que la Jatancia, el orgullo, el pecho hinchado, eso hay que dejarlo. Hay personas que tienen un orgullo, que se creen ellos, que ellos son dioses. Que tú tienes que darle a ellos la gloria y la alabanza. Andan con un orgullo tan, tan grande que ellos creen que ya tienen el cuerpo glorificado. Mis amados, oye lo que te dice la palabra de Dios. Que la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Eso quiere decir que por la fe en Jesucristo tú eres justo, tú eres salvo o salva. Tu santidad, mi santidad, no viene por las horas que nos pasamos la presencia de Dios orando. No viene por las horas que nos pasamos en la Biblia estudiándola. No viene porque fuimos allí, porque fuimos allá, porque barrimos la iglesia los siete días de la semana, porque nosotros nos presentamos allí los siete días de la semana. No, viene porque Jesús le plació perdonar nuestro pecado cuando estábamos cultivo en pecado. Porque dice el verso 23, porque cuando todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos y pobres. Pero ahora dice la palabra que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis amados, Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es a través de Jesucristo. Porque dice el verso 25, Romano 3, 25, a quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Fue solamente la sangre de Cristo que pudo haberse salvado a ti y a mí. Amado, mira que hoy, ahora, se manifiesta en este tiempo la justicia de Dios. Al fin, para que cuando tú hables de la justicia, es porque tú tienes fe en Jesucristo. Sin la fe en Jesucristo no es justicia. Sin la fe en Jesucristo lo que hay es condenación en tu vida y en la mía, en la vida de cualquier persona que rechaza a Jesucristo. Pero por fe hemos sido justificados. Amado, porque dice el verso 27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál leer? ¿Por la leer de las obras? No. Sino por la leer de la fe. Hacemos obras porque somos salvos. Hacemos las cosas que le agradan a Dios. Porque Él nos ha salvado gratuitamente, sin tener que pagar por nuestra salvación. Hay personas que miden su santidad de acuerdo a cómo se visten. De acuerdo a cuántas veces van a los hospitales, a las cárceles. De acuerdo a cuántas veces se presentan en la congregación. Ellos se creen que son santos. Por las obras de ellos somos santos. Porque Jesucristo no ha declarado santos a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Solamente la sangre de Cristo justifica. Hay personas que se han muerto en congregaciones que tienen 30 años. Se han muerto y se han ido al infierno porque nunca aceptaron a Jesucristo. Los santos creían que estaban salvos por las obras que estaban haciendo allí. Mis amados y mis amadas. Tenemos que dejar la jactancia. Tenemos que venir ante la presencia de Dios y recibir lo que ya Él pagó. El precio por nuestro pecado. Entonces cuando venimos a la cruz humillado, cansado, destituido. Dios nos dice, hijo o hija, tus pecados ya te han sido perdonados. Entonces podemos concluir que el hombre, la mujer, los niños, los ancianos, somos justificados por fe sin la obra de la ley. Solamente por la gracia de Dios. Y Romanos 5.10 dice para concluir. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El día que tú viniste ante la cruz y yo también, vinimos porque ya nosotros habíamos sido reconciliados, pero no lo sabíamos. Porque alguien nos dio un mensaje como este, nos dijo, ven, que ante la presencia de Dios hay gracia y hay favor y hay perdón. Señor Jesús, en este día nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Venimos ante la cruz, Señor, te pedimos perdón por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por limpiarlo con tu sangre, purificarnos, Señor, y darnos el regalo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que tú y solamente tú tome el control en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, para que me ayude a ser transformada de la manera que le agrada a Dios. Dejando atrás, Señor, todos los pecados, esos pecados que ya tú clavaste en la cruz del Calvario, Señor, y que tú no te acuerdas de ninguno de ellos. Hoy te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por salvarme, limpiarme, purificarme y darme la vida eterna. Por tu gracia y por tu favor, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Feliz día.